Todo lo que tengo te lo vengo a entregar De este corazón que me pusiste para amar Todo es tuyo Señor, dueña en ti mi corazón Y por eso alegremente en ti yo pongo Todo mi amor Todo lo que tengo te lo vengo a entregar De este corazón que me pusiste para amar Las estrellas del cielo También los peces del mar Tú eres quien los has hecho Como un regalo de tu poder Todo lo que tengo te lo vengo a entregar De este corazón que me pusiste para amar De estas flores tan bellas Estos pájaros del cielo Tú los vistes y alimentas Tú o mi padre con tanto amor Todo lo que tengo te lo vengo a entregar De este corazón que me pusiste para amar Todo es tuyo Señor Sueña en ti mi corazón Y por eso alegremente en ti yo pongo Todo mi amor Es que te lo vengo a entregar De este corazón que me pusiste para amar Gracias por ver el video Siempre que me acuerdo de vosotros Doy gracias a mi Dios En todas mis oraciones Pido con vosotros Y el Señor os dará Todo lo que os parte Según tus promesas En Cristo el Señor Y el Señor os dará Todo lo que os parte Según tus promesas En Cristo el Señor Todo cuando hay verdadero Justo y bueno Y el Dios de la paz Está con vosotros Está siempre alegre En Cristo el Señor Y el Dios de la paz Está con vosotros Está siempre alegre En Cristo el Señor Y el Dios de la paz Siempre que me acuerdo de vosotros Doy gracias a mi Dios En todas mis oraciones Pido con vosotros Pido con gozo Por vosotros Y el Dios de la paz Y el Señor os dará Todo lo que os parte Según tus promesas En Cristo el Señor Y el Dios de la paz Y el Dios de la paz Y el Señor Y el Dios de la paz Marchemos hacia él Con la pena el día Marchemos hacia él Con la paz de llegar En ropa por la luz Seguiremos buscando a Dios Dando la vida al pasar De la entrega total Por el camino Que va la patria Hay brocas nuevas Nuevas flores Subir no cuesta Todo reviver Siguiendo el paso Con algo impedir Marchemos hacia él Con una fe en el día Marchemos hacia él Con una pan de llegar En ruta por la luz Seguiremos buscando a Dios Dando la vida al pasar De la entrega total Si hay confianza Si no hay temores Si Cristo guía Todo es fácil La roca firme De la esperanza En él se siente seguro y feliz Que nos conduce a la iglesia Por tu sendero Señor Que los obispos y el Papa Nos encaminen a ti Que los obispos y el Papa Que nos sintamos en el camino Que nos sintamos en mal Unidos siempre en su amor Que todos juntos Que todos juntos Hagamos la gran familia de Dios Que todos juntos Hagamos la gran familia de Dios Que los que sufren y lloren Hay el consuelo en su amor Que los que andan perdidos Se encuentren luz y perdón Que los que andan perdidos Que los que andan perdidos Se encuentren luz y perdón Que los conduce a la iglesia Por tu sendero Señor Que los que andan perdidos Que los obispos y el Papa Nos encaminen a ti Que los obispos y el Papa Nos encaminen a ti Alegre quiero cantar Que nunca voy a morir Cantando paso la vida Sin llorar Sin llorar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Cantaré a la vida Yo quiero cantar Cantaré a la vida Yo quiero cantar La muerte se marchitó Y Cristo resucitó Y Cristo resucitó Ya nunca, ya dejaremos de vivir De vivir Yo quiero cantar Yo quiero cantar Cantaré a la vida Yo quiero cantar Cantaré a la vida Yo quiero cantar Más tierras recubrirán Más tierras recubrirán Un día yo cantaré Un día yo saltaré Un día yo saltaré Para gritar Para gritar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Cantaré a la vida Yo quiero cantar Cantaré a la vida Yo quiero cantar cantaré a la vida, yo quiero cantar. Oí la voz de Juan en el desierto Oí la voz de alerta que me dijo Ya viene el Mesías prometido Ya viene en el nombre del Señor Ya viene por las playas de Galilea En busca de operarios de su miel Y damos al Maestro que nos oiga Que nos lleve a su patria celestial Ya viene el catequista por los campos Regando la semilla del Señor Repara el terreno de tu alma Y será feliz la semilla del Señor No, 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 no. Está la libertad encarcelada Los bienes en poder de pocos doy yo No basta con rezar mirando al cielo También hay que rezar mirando al suelo Miren al suelo, corren la voz Dejen los hombres está el Señor Paso ya el tiempo para soñar Llegó ya el tiempo de despertar Hablar menos de Dios, mostrarle el obra Las obras son medidas del desierto No basta con rezar mirando al cielo También hay que vivir mirando al suelo Miren al suelo, corren la voz Dejen los hombres está el Señor Paso ya el tiempo para soñar Y llegó ya el tiempo de despertar No basta con rezar mirando al suelo 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 Y lleno ya el tiempo de despertar Paso ya el tiempo para soñar Y lleno ya el tiempo de despertar Paso ya el tiempo para soñar Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su señor Poco a poco se desvía Entre angustia y cobardía Va perdiéndose el amor Dios lo habla como amigo Ay, del hombre de su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Entre tantos desengaños Pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza Más se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Como amigo Ay, del hombre de su amor Estorado Ab wealthy Este hombre Estorado En la vida En la vida Estorado Hay una fiesta que está continuamente en mí Hay una fiesta, hay una fiesta desde que a Cristo yo conocí Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sano se enfermo, expulsa los demonios Me calma las zonas y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Felicidades, felicidades Cantemos todos en armonía Que Dios bendice a la pareja Que hoy se une con nuestro Dios Venimos todos acompañando a la pareja Que hoy emprende su lucha eterna Comprometida con la iglesia de nuestro Dios Felicidades, felicidades Que Dios bendice al contrayente Del sacramento del matrimonio Instituido por nuestro Dios Felicidades, felicidades Cantemos todos en armonía Cantemos todos en armonía Que Dios bendice a la pareja Que hoy se une con nuestro Dios Venimos todos en armonía Venimos todos acompañando a la pareja Que hoy emprende su lucha eterna Comprometida con la iglesia de nuestro Dios Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que Dios bendice al contrayente Del sacramento del matrimonio Instituido por nuestro Dios